El chico mío, siempre trabajamos, con los bolivianos, con los bolivianos vamos a trabajar. Hace dos años, hermanas y hermanos, nosotros en la Casa de Campaña, con Gilata David, Choquehuanca y muchos dirigentes y exdirigentes de diferentes organizaciones sociales, nosotros nos atrincharábamos ahí para conocer los resultados oficiales de ese día de la elección. Nosotros nunca dejamos de confiar en la conciencia del pueblo boliviano. Bolivia entera, el día de hoy, celebra nuevamente los dos años del retorno a la democracia. Hace dos años el pueblo ha vencido al fascismo en las urnas por voluntad de todos nosotros. Por eso nos sentimos muy complacidos, nos sentimos muy felices. Venimos a acompañar la gestión del hermano presidente, del hermano vicepresidente. Lo principal que nosotros hemos podido hacer como gobierno nacional es recuperar la economía. La economía es el puntal fundamental para todo proceso de desarrollo. Hemos recuperado la credibilidad en las instituciones del Estado. Hemos recuperado el poder que tiene el pueblo en la representación, en el legislativo. Y junto con todos nosotros estamos enarbolando las banderas del desarrollo a la cabeza de nuestro hermano presidente y de nuestro hermano vicepresidente. Las familias bolivianas viven tranquilas. Las familias bolivianas tienen alimento. Nuestros niños asisten al colegio. La vacunación ha sido útil. La pandemia está siendo vencida por la voluntad del presidente y en el acuerdo con todos nosotros. Es por eso que tenemos que sentirnos felices. Tenemos que sentirnos seguros de vivir en una patria tan grande como la nuestra. ¡Callada, Bolivia! ¡Callada! ¡Callada, Bolivia!